Buenas tardes, mi nombre es Angie Bartels, soy la jefa de la sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas. Para informarles que en el mes de julio se recibieron tres denuncias por el delito de violación, donde producto del análisis que se realiza de los casos en el organismo de investigación judicial, se logra determinar que tienen similitud en la forma de ocurrencia de los hechos. Se trata de víctimas femeninas que informan que son contactadas por un sujeto que les ofrece trabajo mediante una red social donde les ofrecía ciertos montos de dinero por trabajos que quisieran realizar con él y cuando ellas hacían la consulta de qué se trataba, entonces las citaba en algún lugar de San José para contactarlas y explicarles qué era lo que les ofrecía. Las víctimas en su condición de vulnerabilidad aceptaban la cita y se trasladaban a la zona de San José donde el sujeto las abordaba y era donde cometía los ilícitos. Después de que cometía los hechos también las despojaba de sus pertenencias, teléfonos celulares, billetera y demás, que eran las cosas que sustraía y posteriormente seguía con la misma forma de contactar a otras personas víctimas. El día de ayer se logró realizar la detención de la persona, un masculino de 32 años, de apellido Naranjo Salas, vecino de Cristo Rey San José, donde se logra determinar que se trata del mismo sujeto. Se realizó la coordinación y la respectiva dirección funcional con el Ministerio Público, donde también se solicitó la diligencia de allanamiento, misma que se está efectuando. ¿Consultas? Primero que todo, ¿qué red social es la que utilizaba el red? Además de eso, ¿qué clase de trabajo le ofrecieron las personas? ¿Las víctimas eran dentro del área metropolitana o se desplazaban desde fuera de San José? Yo estoy, pero en la red social solo podemos decirlo de forma general. Ahora cualquier cosa, pero... En este caso, enviaba mensajes y las contactaba, son víctimas del área metropolitana y les ofrecía diferentes trabajos para trabajar en tiendas o en algún tipo de venta de servicios. ¿Edades? ¿Aproximadas de cada uno? Sí, hay una persona menor de edad y dos adultas, de 16 a 40 años. Licenciada, dentro de la investigación, me imagino que ustedes estarán analizando si hay más víctimas. Sobre esto, quizás, ¿cómo adeptar a alguna mujer, a alguna persona que haya sido violada por este sujeto? Gracias por su pregunta. Efectivamente, instamos a la población a que por favor se acerque al organismo de investigación judicial a formular la respectiva denuncia o bien al Ministerio Público. Porque posiblemente por el modo de operar y ahora con el uso de la tecnología, al alcance que tiene a las personas, es posible que hayan más víctimas, que hayan sido contactadas por este mismo medio y que incluso estén más sujetos cometiendo este tipo de hechos y no hemos tenido todavía noticias porque no se han acercado a denunciar. Entonces, les instamos, por favor, a que se acerquen a denunciar, a que lo hagan igual por la línea confidencial. Si tienen alguna situación ahí, que puedan informar, que nos colaboren con las investigaciones. ¿Ya te ha pasado? ¿Terminaste? No, no, nada más. ¿La investigación inicia a raíz de las tres denuncias o anteriormente ya se tenía algo investigado sobre esta persona? No, con la interposición de las denuncias es que se empieza a determinar este patrón, de este modo de operar que él está utilizando para contactarlas. Muchas gracias. Ya te ha pasado, son los consultas que me pueden comentar. Cuando él viola a las mujeres, ¿dónde las lleva? ¿Cómo es eso? Digamos, las ve en San José, pero ¿a dónde cometen los delitos? Y segundo, si es cierto algo del tatuaje que él tiene. Producto del análisis que se hace, se logra determinar con las características que las personas víctimas brindan, que efectivamente alguna refiere que él tiene un tatuaje en una parte del cuerpo, que eso nos ayuda obviamente a poder determinar algunas otras características que tiene. y el sujeto lo que hacía es que las citaba en San José, les decía que las iba a llevar a un lugar para conversar y lo que hacía era que las ingresaba a hoteles. ¿En qué parte del cuerpo tiene el tatuaje? Lo tiene en la pierna. ¿Y qué tipo de tatuaje son? Son unas letras. Les vamos a preguntar a mí. ¿Y una otra pregunta? ¿Puede hacerse cuenta? ¿Y él en las redes sociales que utilizaba, usaba el perfil de él o usaba un perfil falso? Cuando las contactaba inicialmente, utilizaba el perfil de una mujer y con eso generaba confianza entre las víctimas, que era la forma de contactarlas para acceder fácilmente a su información. Posteriormente daba información y decía que iban a ser contactadas por un amigo, que ya era el sujeto quien las abordaba. ¿La tela puede hacer eso? Sí. Tal vez si me puede dar algún tipo de recomendaciones, porque en este caso era por un trabajo, de mucha gente tal vez necesita un trabajo para no caer en ese tipo de trampas. ¿Qué recomendaciones le da la población? Por favor que estén muy atentos con el uso de los medios electrónicos, con quien se contactan. Es necesario tener claro a qué tipo de empresa trabaja, hacer los contactos, solicitar información de esa empresa, si tienen el nombre, buscar información, si pueden, si existe esa empresa. Tener mucho cuidado de dónde quedan de verse, con quién conversan, todo lo que genere dudas, si tienen que llamar a algún lugar para hacer la consulta, como digo, si ellos, si existe la empresa, por favor que lo hagan, si tienen que llamar a la policía, a la fuerza pública, o sea que por favor háganle el contacto con estas empresas que ellos dicen representar, porque obviamente no dan mayores datos y es donde tenemos que tener esa malicia de hacer las consultas. No me dicen el nombre de la empresa, no me dan un número de teléfono, me dicen dónde está ubicada y no tenemos ninguna referencia, ni en redes sociales, ni en internet, de que existe esa empresa. Por favor estar atentos a esas indicaciones, no confiar en ofertas de servicios o de trabajos que tengan remuneraciones altas, que no sean confiables, porque igual se puede presentar cualquier otro tipo de delitos, sean estafas, trata de personas, asaltos, robos, cualquier otra situación que se presente, entonces por favor que estén muy atentos. No, cuando el hombre las llevaba a los hoteles, usaba algún carro, las amenazaba, ¿cómo hacía para llevarlas hasta ahí? No, porque los encuentros se daban en el centro de San José y normalmente caminaban. ¿Y les decía, qué les decía para llevarlas al hotel? No sé si ya las amenazaba. Que iban a conversar del trabajo. ¿Cuándo son los eventos, a partir de cuándo se da el inicio de la investigación? Porque me dice que todo inicia cuando se interponan las denuncias. ¿Cuándo pasó esto, cuándo se interpusieron las denuncias y cuánto tiempo después es que se da con la investigación? Las denuncias se dan el mes anterior, en el mes de julio se interponen las tres denuncias con diferencias de 10 días de interposición. ¿Listo? ¿La nación? ¿El hombre a qué se dedicaba? ¿Qué trabajaba? No tiene una profesión definida. A nivel general del año, acá en San José, ¿cómo va el tema de los llevadores así en serie? ¿Este es el primer caso que se da en el año o ya han investigado otros casos? Durante este año es el primero que se logra identificar con ese modo de operar. Pero, como les digo, lamentablemente hay cifra negra en este tipo de delitos, entonces por eso incitamos a la población a que por favor se acerque a denunciar. Si no tienen ninguna otra consulta, te dejamos aquí con la...